¡Hola! 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 ¿Ya estás chupando, médico? ¡Hola! ¿Ves que no me puedo ni mover? He estado enferma tanto tiempo. No tiene ninguna consideración. ¡Ya! ¡Uy! ¿Qué hubo? ¿Por qué es el vaguetón de mi hermana? Está en la galería. Si hubieras estado por ahí, seguro que me encuentras. Nada más pondré las patas en este antro. Hombre, vengo tan cansada dialogando la riñonada. ¿Por qué? Porque salimos a las 4 de la mañana en Monterrey. Yo vengo manejando la troca. Por ahí, pues, ha tenido un pinche traficante. ¡Esta! ¿Ya encontrarnos él? ¿Qué crees? No encontramos habitación de ninguno de los hoteles que querías. ¿Pos qué nos reservaste? A mí no me dijiste nada. Venimos a los pendejos, mamá. ¿Dónde me voy a quedar? Aquí, yo tengo la solución. ¿Se quedan aquí en la casa? No, aquí jamás. ¡Ay, por favor, mamá! ¡Shh! Nadie se cuenta. Una noche pasa pronto. Si usted me opine, babosa, mamá. No, 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 no. ¿Una méndiga peste en la carretera? ¿Una méndiga peste en la carretera? ¿Quién? Sí era yo, Maxito. Sí era yo, Maxito. ¿Quién era yo? Entonces, qué? ¿Quién era bonatín? ¡Ay, huércanones, si es! No, 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 no. ¡Sí! Ay, perra, hasta el cuñeta no. ¡Sí! O sea, es mi amor, Maxito. Mi pergúntate de edad, pareces un león marino, caramba. No me cambiense, que es un león marino. ¿Quién es un león marino? ¿Quién es un león marino? ¿Quién es un león marino? Con una condición. ¿Cuál? No quiero ver a mi hermano. Gracias, cuñado, ya veo la cena que te organizo. ¿Qué cena ni qué? Nada, con la embajada que yo traigo. ¿Ya te contaron de qué se trata? Sí, algo nos estaba explicando, Max. Yo les decía que el erario actualmente no está como para estar sacado y sacado. Ay, me pregúntase a este hombre, Julio. Este hombre no sabe nada de nada. Este hombre se pasa la vida jugando al buelen de rastas. No, mira, la verdad es que estoy bien enojada. Porque me parece muy gacho de la vieja esta que ande diciendo que va a ser la primera presidenta de México y que va a ser la primera presidenta. Bueno, ¿qué yo soy su primera? Veinte años de presidir México, caramba, hombre. Y esta vieja viene a decir que es la primera. Y sin acabeados, ¿por qué estos güeyes pagaron? Queda bien el peñamiento por una ovación así. Se corta el chesco de por medio. Y la josefina, ¿ya viste su promoción? Que la josefina diferente. Por eso no la quiere la gente, sino, yo soy la misma, tengo veinte años. Tengo diferente, no me jodieron. ¿Sabes por qué la gente me quiere el peñamiento? Porque yo le hablo derecho a la gente. Soy raza. Soy raza pura. No ando ahí con jaladas. No, no, no. Derecha la flecha. Y ya hoy nuestra gente ya no queda en los partidos. Los cuatro partidos son las mismas. Lo que cambia son las moscas. Nada, nada. Pero es el mismo, es lo mismo. Todos los cuatro partidos son iguales. Los cuatro candidatos. Y si no nos conviene, ahí se pasan a los otros partidos. Una porquería, todo igual. Mira, el peñamiento, por ejemplo. ¿Qué nos tiene que encontrar desde el montielazo? Y del morregrazo, el mineral que se lleva, qué poca madre, ¿no? Y la vas por mota, ¿qué nos va a decir? Diferente, poca madre. Vas por botox, se debía de llamar la gente. Y el pepecristo, ¿qué tal? Que no cree en las instituciones del güey. Y entonces acá fue a ver al papa. Dime, ¿a qué vale el papa? ¿Sabes por qué? Porque nuestra gente es católica y entonces él se quiere colar ahí. ¡Puro hinche mentiroso! Del cuarri y diabla. La rodilla casi. Imagínate qué nos puede contar ese viejo. Ay, no vea, la gente me quiere. Porque yo no quiero vivir en los pibos. Quiero vivir en pinadas, raras. No, muchachas. Usted ya está metido. Ya ha metido. Tenga lo que ha metido. Tenga el diagaje. Por favor, acate de aquí, metido. Ponle la comada, Nixon, a tu padre. Con el calor se le inflama y es insoportable. Y la dejo con el pie. Ay, qué horror, señor. Ay, no Julieta, mi problema es el vaquetón de mi hermano. ¿Por qué? Porque es un hermano incómodo, ya sabes. ¿Pero por qué? Pues porque no, no cambia Julieta. Es un tipo muy vaquetón. Por eso, porque no cambia. ¿Y por qué no cambias tú? Mira Julieta, todos conocemos tu amiga. La afición a la huevo en el día. No, 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 no. No, 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 no. Qué horror, Martina, pero es muy diferente. Tú eres una mujer fuera de sed. Pues sí, pero me duele el codo cuando ve la vida que se han cumplido. Ven, Julieta. Me hace que le pides envidia a tu hermano. Ay, envidia de qué, cállate los ojos. No, pero yo reconozco que el mendigo de Martín tiene buena suerte. Tiene tanta suerte que te casaste con él. Si no te merece y... Bueno, tú tampoco tienes nada que quejarte. Max es el varíón perfecto. Ay, no, nada de eso. Otro árbol que crece torcido es que levantó el palito. Bueno, pero canitas del amor. Sí, pero últimamente me han dado unos problemas. Está en la daña punzada, que es quien entró a la universidad, a la facultad de psicología. Cuando decíste que el otro día tuvo la desfachatez de decirle a su propio padre que era un homo sexual latente por cuenta. Porque por su patrulla... ¿Una niña la actitud sonrisa de su padre? Es una prueba de humor sexual y árabe. Latente. O inconsistente. Ay, no, debe ser inconsciente. Quiere decir que ni él mismo lo sabe. No hombre, señora ya se lo dijo. Ya lo sabe. Así que si un día al máximo se vuelve el Joto, él toda la culpa va a ser mía. Ya me lo puedo imaginar. Presidente del DIF, Joto El Pedro. Y el profesor era chiqui, chiqui, diario, que la misma noticia aquí abajo. Ahora ya van a empezar los sillones. Se pone su ventilador en frente el güey. Shhh. Shhh. Ay, no, esa es otra de los medios. Qué poca madre de los medios. Ya no puedes hacer nada porque ahí están sobres. Ay, qué horror. Bueno, ya estuvo suave de rebaño, pero yo tampoco tengo puro rebaño, ¿eh? Oye, este, mira, tira la cuidad, porque me enteré un chiqui en mi engaño. Ah, sí. Sí, ¿cierto? No, no sé. No tianas que la virgen tiana. ¿Cómo andas con My Brother? Ay, muy bien. Muy bien. Oye, ¿por qué no te preparo una cubita, un misticito? ¿Qué te puedo ofrecer? ¿Qué te puedo ofrecerte tomar? Cóctel Regiomontano. ¿Cuál es ese? Un mentigo a su diarma, hombre. Y dime la verdad. Pues la verdad es que tu hermano está enamorado de un artista. Sí. Nuria, más un día ya va a entrar al detenere. Pues, ¿qué entendiste? Lo que dijiste, se enamoró de un artista. ¿De una artista? Ah, de una vieja. No, 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 no. Retrato de una pintora. Es más, este es el último cuadro que acaba de pintar. Jesucristo vencedor, aplaca tu ira, tu justicia. No, 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 no. Bueno, pero y esto que es un par de huevos motulentes. Mira Julieta, le voy a aportar el financiamiento de la médica galería. ¿Por qué? Porque yo no tengo por qué andar financiando galerías de arte. Y cuantitamos este cochiner. Lleva la cochinería, lo voy a que lo quemen. Mira Julieta. Mira, tú y mi hermanito me tienen up to the mother. Tengo tres días de mantenerlo Julieta, ya estuvo suave. Voy a quitar la galería. ¿Eh? Sí. ¿Por qué? Porque voy a poner una encueradora. ¿Qué? ¿Qué dije? Encueradora. Ay no, es que fíjate que las ejes se me, como al peje, se me atoran. Una encuestadora. Eso voy a poner.